Oh, 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 nena, nena, nena Tú estás soltera y estás fijándote en mí Bajo mi lente lo he notado y ya lleva tiempo Flaca, sin culo y sin teta pero muy sexy Parece easy, despertemos el kundalini tú y yo Nena, dime qué más tú quieres de mí Quédate conmigo esta noche y mañana tú vas a ser feliz Siembra, dime qué más tú quieres de mí Baila conmigo, mami Me levanto, prendo uno con café, fuera el humo con la fe Para el negocio me emperfumo, tú peleas demasiado Y yo contigo lo siento, aunque yo puedo vivir solo Con tu magia femenina estoy completo Como ocurre en balonceto y su quinteto A veces tengo que pensar en el negocio En otro pensamiento dentro Sentimientos feos que marcan la vida Trabajo pa' ti, pa' mí esa es la salida Que yo cargo en el andén Pa' tener un bebé que nacque en Belén Quemando hojas del Edén Gente que quiere que le den Pero está bien Y tú peleando y queriendo abandonarme Dime qué mujer, mamá, mejor que hombre Más que yo a ti va a quererte Al final a todos no llega la muerte Pero tú tienes la clave Por si no existo, deja la caja fuerte Nena, dime qué más tú quieres de mí Quédate conmigo esta noche y mañana tú vas a ser feliz Hembra Dime qué más tú quieres de mí Baila conmigo, mami Salgo de noche, recojo el dinero en los puntos Lo meto en la mariconera, toro, punto rojo La globa, 22, la peineta de treta Te llena, completa mucho Palomo quiere, me di fuerza Pero tengo marido y defensa Te lleno pa' la noche, lo oscuro Te beso, te amo y te cama completa Hago más monedas y seguimos la vuelta Hasta aquí en el penal a la pareja Los domingos tú me das mi vuelta Los mercados yo hago mi diligencia Apotando que no voy a morirme Sabiendo que tú siempre vas, mames Te quedas conmigo en el tibet Venga, valido y crees inefable A mí no me importa la fama Ni lleva tu cuerpo a la cama Solo quiero que hagamos la quema El estilo Bishushi, B-Rama Nena, dime qué más tú quieres de mí Quédate conmigo esta noche y mañana tú vas a ser feliz Siembra Ay, muñeca Oh, nena, nena, nena Oh, nena Inefable ¿Qué es lo que? Dímelo, Pengu Pengu ¿Qué es lo que? Lenin Man Efecto musical La nueva vaina Dímelo, Michael Rose Poblo Nuevo Represente Teper Records, man Dímelo, Đi, Ăr-Pón, Nena ¿Qué es lo que? Vídeo, Quédate conmigo esta noche y mañana tú vas a ser feliz Dímelo, Quédate conmigo esta noche y mañana tú vas a ser feliz